Y, y, y llegas al centro, o sea, pones un bloc aquí y llegas, pones un bloc aquí y llegas, pones un bloc aquí y llegas, pones un bloc aquí y te matas Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos con PopperCraft, ya pues, ya pues, el día de hoy nos encontramos en el servidor de Cube, ah, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? No, nos encontramos en el servidor de Equacraft, ¿por qué? Porque me dio la gana, y ya está Así que nada chicos, vamos a jugar un ratillo aquí en este servidor de Premium, aquí ya voy a jugar con todos los suscriptores, aquí hay un montón de suscriptores Aquí en este servidor, me meto cualquier partida y, al menos, al menos, debe de haber una persona que sea suscriptor, lo van a comprobar ahorita y van a ver Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y, comencemos con el video Igual si nos estamos de vuelta a la primera partida y, me salí sin querer, soy subnormal Espérate, espérate, tiempo, 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 tiempo Arenisca, ¿dónde está Arenisca? ¿Es neta? O sea ¿Es neta? ¡No! Yo quería jugar ese mapa No, 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 a ver, espérate, Arenisca, 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 ¿dónde está? Ah, cañón, hola, hola guapote Hola, ¿cómo estás guapote? ¡Gapote! ¡Giraz, soy! ¡Eso, madre! Estás bien hermoso Bueno, ya Vamos a jugar el, 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 es que el de, el de Arenisca estaba bien chido y me lo quitaron ¡Unta vida! ¡Unta vida! ¿Por qué? Bueno, vamos a entrar al mapa de, a un mapa acá chidote O sea, que digas, madre mía, cubo, ¿cómo? ¿Por qué te metiste ese mapa? Y yo así como aquí Pues porque me dio la gana, vamos a meternos a corazón ¿Por qué? Porque estoy enamorado, ¿sabes de quién? De ti Y bueno, chicos, vamos de vuelta a la primera partida Ya estamos aquí Para dar y repartir lo que viene siendo amor Y qué más, mejor mapa O sea, qué mejor mapa que Que empezar con el mapa de, de, ¿cómo se llama? Corazón Rush, o sea Este es un corazón Pero corazón De los buenos, ¿sabes? De los Rushers Porque, pues, un corazón normalito ¿Para qué tienen un corazón normalito? Oye, ¿tú qué onda? ¡Pues, su madre! Este vato es Rusher Pero no, no mentira, ¿sabes? O sea, el vato era Pro Rush 2000 Ah, la fregada, ¿qué? Ya soy nivel 39 A huevo No sé qué significa eso Pero a huevo Ya soy nivel 39 Esto aquí Y es ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡No! 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 Bueno, ya Bueno, ya De verdad no va a aparecer otra vez El mapa de Arinisca O sea Ahorita lo quise jugar Y me lo quitaron Y no voy a poder jugar otra vez ¿Me estás diciendo de verdad? ¿Jungle? No, no Bueno Bueno, vamos a entrar a este mapa Ok, chicos Estamos de vuelta a la siguiente partida Y quiero decirles una cosilla Muy interesante Bueno, a más de uno de ustedes les va a interesar Muchos de ustedes no tienen rango en ningún servidor, ¿verdad? Bueno, a menos que sean Eh... Rangos Rangos que den así Así porque acaba de iniciar el servidor Y ¡Uh! Viva todo, ¿sabes? Pero ¿Qué pasa si les diría Que tú Sí Tú Puedes tener un rango en este servidor? O sea No que puedes Lo vas a tener Miren Se preguntarán ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que puedes tener un rango? O sea Me lo estás asegurando ya No estás diciendo que lo puedo tener Dices Estoy diciendo que lo vas a tener ¿Cómo? Es muy Pero muy sencillo Si estás viendo el video Desde el día hoy O sea Cuando lo publiqué Y entras en este momento al servidor Vas a tener un rango VIP Así es Un rango VIP Right now O sea Simplemente entra Y van a tener Gratuitamente El rango VIP Para todos O sea Para todos Eh Vale Vale ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Eres suscriptor! ¡No! ¡Todo se derrumbó! ¡Dentro de mí! ¡Dentro de mí! Pues me pusieron toda la TNT En toda la cara ¿Sabes? O sea Ya el vato este Que se llama Toledo Ya tiene un video Para subir a su canal Dice Troleo a cubo ¿Sabes? O sea Seguramente va a subir un video Que diga eso Segurísimo ¿Sabes? Pero bueno Yo soy feliz ¿Sabes? Literal Todo se derrumbó No dentro de mí Pero cerquitas de mí Bueno Yo quiero que ya no se derrumbe Todo Cerca de mí Ni dentro de mí Ni dentro de ningún lado O sea Yo quiero que todo vaya perfecto Bueno Bueno Ya Tranquilidad 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 Leamos el chat Foto Please Susermen ¿Quieres una foto? Pues mira Déjame Te digo algo Mensaje Sus Calpe Mensaje Mensaje Su ¿Qué? Eh Barratel Eh Su Su Espérate ¿Cómo se llamaba el vato? ¿Cómo se llamaba? Espera 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 Sus Susermen Te paso Paypal XD O sea Le puse el XD Porque seguramente Si no le pongo el XD El Susermen Va a pensar Que es 100% real Que le estoy pidiendo dinero ¿Sabes? Pero no Siempre lo digo Totalmente de broma Y usted O sea Siempre tiene que haber una persona ¿Cómo? ¿Por qué eres tan 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 subido Y pides dinero Por una foto? Y así como que Es neta ¿Te la creíste? ¿Te la creíste, güey? ¿Qué sé? Y bueno O sea Siempre Simplemente lo digo Por coña Por Es que ya soy español Le di Soy topro, ¿verdad? Deezer ¿Soy topro? ¿O no? Yo que sí Yo que soy topro Mira, mira 360 Y enderpearl ¡Eh! ¡A huevo! ¡Ah! 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 ¡Vate pa' allá! Que te hagas pa' allá Por fin Gracias Ok Ahora sí Continuemos, ¿no? Continuemos con la vaina loca Una vaina loca Que me lleva la... ¿Quieres foto? ¿Qué? ¿Tú qué? Ok Los dos quieren twerkear conmigo Vamos a twerkear Twerk, twerk Twerk, twerk Twerk, twerk Ok 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 Presenciemos la muerte De Deezer Un minuto de silencio Por favor Bueno, ya, ya Tampoco le vamos a dar un minuto Porque, pues, pues Pues va a estar aburrido, ¿no? Mejor 10 segundos y ya está Madre mía ¿Alguien se acaba de suscribir? ¿Quién se acaba de suscribir? No tengo ni idea Bueno, pues tú, tú Seguro te llamas Pedrito Pedrito, muchas gracias por suscribirte, compañero Muchas gracias Igual ¿Por qué me comienzo a manzana? Soy subnormal, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola! Ay, pa' pa' Me bugeé, me bugeé ¡Hola! ¿Te caíste? Ay, perdóname Perdóname por tirarte Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compi? A la fregada Salió corriendo No, no, no Tú Tú y yo tenemos asuntos pendientes por aquí ¡No me tires, por favor! Qué bueno que nos dio la vuelta, ¿eh? Qué meno Qué meno No tengo caña ya Carajo Su madre El vato, el vato controla, ¿eh? El vato controla Pero, espera, espera ¡No! ¿Quién fue el desgra? Tú fuiste, ¿verdad? El, el XX Juanito Pérez XX38 XX2338 Vas a ver ahorita, ¿eh? Vas a ver ahorita, compi ¿Vas a...? ¿Aquí la foto? Ok Vente, compito Tú, tú, tómate la foto De, de pro Madre mía, otra persona se acaba de suscribir Madre mía Me hacen tan feliz Me hacen tan feliz Oye, tú Ya, ya, ¿no? Ya Tanta foto Te, te vas a quedar, mugre Ciego con tanto flash Es, ah, bueno Al menos que tengas apagado el flash Ok GG Chichi Y GG por dos No Tú Tú, 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 tú Mira, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vale ¿Yo voy a hacer algo? No, no puedo Es que quería cambiar la cámara Sí, chidote Pero no me sale A ver, tú Vamos a salir a 13, 14, 24, 85 Arre, ok Arre, ok 13, 14, 24, 85 No No me sale Espérate, espérate Ayuda Ayuda, compi Tú eres suscriptor Oh, 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 oh Te amo Te amo por siempre Te amo por siempre, forever Tú, tú pelea con el otro No tengo miedo Yo quiero que se peleen mis suscriptores A ver, ahí está Oh, oh Todo, todo tranquilo Ustedes no se preocupen Todo tranquilo Hola XX10283832XX3285 Gracias por, por, por salvarme Ahora sí vamos a pelear nosotros Tú El vato salió corriendo Es que me tiene miedo Tiene miedo Ustedes Ustedes piensan que sale corriendo Porque es suscriptor Pero no El vato me tiene miedo Véanle la cara O sea Véanle esa cara de miedo Se checan O sea Esa es cara de susto De que ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? ¿Qué voy a hacer? Tengo que luchar contra Cubo Y no sé cómo lo voy a lograr Madre mía Tendré que suicidarme O tomarme una foto con él Y traicionarlo Pero Ahora mismo no puedo hacer nada Así que Me quedaré aquí mirando a Cubo Como subnormal Así que la voz Vamos O sea Falta él Y falta otra persona Que se llama Dinosaurus Algo así Todo el O sea El vato es un dinosaurio ¿Sabes? Eh ¿Dónde estará el dinosaurio? Oye tú XX2832 XXX32 XXX Rush XX Pepe Pepe No hacks No hacks Use I pro Lo ves por algún lado Ven Voy para allá No me tienes miedo No me tienes miedo Vamos a hacer el doblaje ¿No? Ah No Pensé que querías una foto O algo así No creí que me fueras a matar No creí que me fueras a matar El vato El vato lo hago de que ven Pero para romperte en dos pedazos ¿Sabes? No, 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 no El vato El vato Mira, mira Me quiere hacer la del lío De Montepillo ¿Sabes? Madre mía Casi te caes Que te caes compi Que te caes Que te trabas Ahí está GG GG Se traba Se traba Lo mato Y falta No Ok, ok Todo está controlado Todo está controlado No se preocupen Todo está Con ¡Su madre! El vato quiere que pase ¿No? Ok, ya estoy aquí de vuelta Mi amor Ah, no, tú no eres Espérate ¿Dónde está? ¿Por qué no? A mí no me dan Enderpearls ¿Dónde me dan Enderpearls? Ahora ¿Dónde? Oye, tú Oye, tú, 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 tú Tú, tú, tú Dinosauro ¿Sabes dónde comprar Enderpearls? ¿Sabes? A ver, tengo que ir a por ahí Porque Porque no me quiere explicar Dinosaurio Sabías que tú ya no existes, ¿no? O sea Los dinosaurios ya sí ¡Su madre! ¡Explotan al instante! ¡A huevo! ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¡No! No se murió, no se murió, no se murió ¡Ah! Me vieron por la espalda ¡Ah, no! No, me vieron por la espalda Aquí está No, aquí está ¿Qué? ¿Dónde? O sea Aquí dice que el dinosaurio sigue vivo Pero yo no lo veo vivo, ¿sabes? Yo lo veo más muerto Que... Que el canal de... De... Yo qué sé, ¿sabes? ¿Dónde? ¡Neta! O sea Vale Vale Yo creo que la técnica que usó el chaval El chavalístico de la vida Es agarrar una Ender Y largarse Exactamente abajo Ok Si, si, si Si, si está abajo El que me lo dijo Es el más crack De todo el universo A ver tú Aquí Este es un hacker Pero de los que dices Madre mía Willy Madre mía Ok Ok Si es un hacker La solución es Es hacer Algo respecto a eso Aquí 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 Ahí está ¡Hola! 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 ¡Yay! ¡Ese pece en la bici Y en la bicicleta también! Dame tus Tus cositas Gracias Quiero Sus Sus ¿Cómo se llama? Sus TNT Aquí está Gracias Esto de aquí Que ya me gustó usar la Ender Pero ok Aquí está esto Y por aquí Pues ¿Por dónde me salgo? Por aquí Por aquí Ahí está Perfectísimo Ya nada más falta el XX Diego 2832 XXX32 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hola, nos vemos de nuevo Tengo miedo Ven, o sea, ven Dijo, tengo miedo .jpg, les dije, o sea No era una mentira, yo les dije que tenía miedo O sea, ¿creen que yo digo mentiras? No, 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 o sea No, 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 yo no digo mentiras ¿Verdad? ¿Verdad, compi? Sí, en verdad yo tengo miedo, amigo Pero no sé cómo controlarte, o sea Tengo una manzana de oro aquí en mi mano Pero para matarte estará muy difícil Por favor, no me hagas mucho daño Ven, ven, o sea, yo les digo ¿Verdad, compi? Sí, sí, por favor Yo voy a salir corriendo de aquí, es que tengo miedo Mis amigos me dicen que Que Cubo es muy mala persona No me tires, desgraciado Que te conozco las intenciones, órale Cómete esa TNT, por favor In the face, in the cara Ay, no se la comió, hola No tengo bolitas de nieve ¿Sabes qué? Voy a activar el autoclick, déjame activar el autoclick El vato El vato es bueno, el vato es bueno Hay que decir, hay que, hay que decirlo, eh Ok, vale Todo, todo tranquilo No, no te pongas pociones de, de Su madre, o sea El vato tiene 25 enderpearls, ¿no? Y a mí no me dan ninguna ni, 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 ni nada ¿Sabes? O sea, ni siquiera me dan la felicidad Ok 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 La pelea más larga de mi vida Pondría ese de título Pero no, no trae visitas Así que, pues, ni modo Voy a poner, eh, trolleando No, ese ya lo puse en el video anterior Voy a poner, eh, haciendo trampas de TNT Bueno, es que tampoco hice trampas de TNT Entonces le voy a poner, eh, yo que sé Mi tío, eh, haciendo rush Hola ¿Cómo estás? Hola Estoy aquí Hola Estoy aquí, compañero Espero que no tengas otra enderpearls Porque si tienes otra enderpearls Igual y Igual y te grito en toda la cara Bueno, no tenía enderpearls Pues GG Pues GG Ahí para la próxima Equacraft Me das Me das más enderpearls Digo, a lo mejor ya sí lo pude haber matado ¡Ah, huevo! Ya me tocó el mapa que... Ah, no Espérate Este no es el mapa que quería ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Ahí está, ya El mapa de ahorita ¿Cómo se llamaba entonces? ¿Era Mina Rush, no? Ah, no Se llamaba Eh, Arenisca o algo así Madre mía, ya Y aquí no se mete nadie, ¿sabes? O sea, nomás se mete su sermain Eh, Free, The Pro, Legend Y ya Bueno Bueno Pues pongan música de ascensor En lo que, pues, esto inicia, ¿no? De mientras Les cuento una anécdota, ¿no? El otro día El otro día Voy a la tienda Y a mí me cuenta que entré Y lo normal, ¿no? En una tienda Ver Cosas para comprar, ¿no? O sea, yo entré y dije Voy a comprarme algo de aquí Yo tenía la mentalidad Me compraré Unas papitas O me compraré Un refresco O O yo qué sé Podría comprarme algo así ¿Y saben qué hice? Me compré Unas papitas Y un refresco Anécdotas De cubo Es neta, o sea Les platiqué mi vida Que en realidad No tiene nada de interesante O sea, nomás le dije Que una vez fui a la tienda Y ya está Y todavía no hice esta wea O sea Ahí está Ya, faltan 10 segundos Perfecto Lo peor de todo Es que van a empezar Va a empezar la partida Y yo ni siquiera voy a durar 3 minutos en esta partida O sea, yo me voy a caer Como subnormal Bueno, esperemos que No, no, no No Voy a ganar Sí, sí Voy a ganar Voy a ganar Van a ver O sea, no me creen, ¿verdad? O sea, lo mejor de todo Es que ustedes no me creen Pero ¿saben qué? Les voy a callar toda la boca Todo el hocico Mira, ya me dieron Enderpearls Hasta manzanas de noche me dieron Me pusieron OP Madre mía No quería Enderpearls No quería OP Pero bueno, mira, mira Ahí está Ahora sí se viene lo shido, compañeros Ahora sí se viene lo Su madre ¿Dónde estoy? Espérate, espérate Eh, necesito pantalones Pantalones, pantalones, pantalones 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 No, esto no Esto Pant... Joder A ver, a ver No, no, no No me digas que estoy encerrado No, no estoy encerrado, ¿verdad? No Un pico, un pico, un pico No tengo pico ¡Oh! ¿Me asustas? Hola A ver, vamos a tomar una foto con el vato Aquí Vale, otra foto Susher main Vale, ya te la tomaste y todo el pedo Si no te la tomaste, pues a la garras del video y ya está Ok Yo me voy de aquí Porque, hagan de cuenta que necesito pantalones Necesito algo, pues, para cubrirme ahí lo que viene siendo, pues El body El body-cuerpo ¡Hola! Ah, mira, si se puede subir por otro lado No, no, no ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Técnicas de limits! ¡Ay, no llego! Espérate, ahí está Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Bye Hasta luego Gigi Parece ser que no voy a encontrar Hola No voy a encontrar lo que viene siendo pantalones Así que, pues Así mero, ¿no? No, mira Si no tengo pantalones ¿Para qué tengo botas? No, así mero ¿Sabes? Nomás con la mitad para arriba ¿Verdad? 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 Como cuando presionas F2 Para tomarte una foto Y se te queda todo la guía ¿Sabes? Hola ¿Cómo estás? Mira, mira Vamos a luchar contra el vato, ¿eh? Vamos a luchar contra el vato Espero y no me mate Porque, pues, no tengo pantalones ¡Oh! No me mató, huevo Soy el más pro de toda la vida Ok Aquí hay unos pantalones Pero ustedes no lo ven Mira Aquí hay un cofre Ay, no, no hay un cofre No hay nada ¿No hay cofres acá afuera? ¿En serio? Bueno Pues vale, ¿sabes? Pues vale Mira, todos los vatos allá arriba ¿Qué piensan de la vida? Ellos allá haciendo susurriol Y toda la hueá, ¿sabes? Y yo aquí ¡Muriendo por verte! No me mates No me mates Agonizando Muy lento Y muy fuerte Nena Devuélveme la fantasía Las ganas de vivir la vida Devuélveme la... ¡Pérate, pérate! Como sé No tengo pico, ¿verdad? No, no tengo pico Bueno, tú, tú ahí Muérete un ratito, ¿va? Aunque tienes manzanas de noche Ahí para que te mates Pues va a estar difícil, ¿va? Porque si tienes manzanas de noche Ahí vas a durar la vida Al morirte Básicamente porque Pues nomás te estás sofocando Ok Faltan la personita Que está acá arriba Que creo que quiere pelea Si quieres pelea ¡Házmelo saber! ¿Quiere pelea? Ok, ok Si quiere pelea ¡Madre mía! Que no tengo vida 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 ¡Ujú! ¡Ujú! Pero para esta situación Sí me voy a poner los... Vale Pues aquí estamos jugando, vato Pues aquí estamos jugando Yo estoy jugando al Minecraft No sé que estás jugando tú Tú estás jugando ahí al parchís O no sé qué pedo ¡Mi suscriptor me ayuda! Su madre No, no me está ayudando Ni nada A ver A ver A ver A ver Controlemos Controlemos esta hueá Ahí está ¡No! Vale 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 ¿Saben qué? ¿Saben qué voy a hacer en esta partida? ¿Lo saben? Si lo sabes Déjalo en los comentarios Porque pues yo no sé Qué voy a hacer en esta partida Yo simplemente voy a jugar Y ya está ¡Madre mía! ¿Que quién sabe quién? Mal uso de report Oh, what the fuck O sea ¿Es neta? No sabía O sea, no sabía que se podía reportar Por usar mal El comando de reportar O sea Qué pedo O sea, como que Está medio curioso este pedo Pero pues bueno Y de hecho pues está bien que lo pongan así Porque pues muchos han de decir Barra report Y lo dicen Hoy comí un cereal ¿Sabes? Pues no sabes eso ¿Para qué le pones eso en barra report? Aquí O sea, desde que dije que necesito Ender Perse Aquí el servidor Me da Ender Perse Al más no poder Porque te tengo como eso en el nariz Ah, ya Suficiente Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bueno Pues aquí la gente se suicida ¿Sabes? O sea La gente normalmente lo que hace O sea, lo que he escuchado Que hace la gente Es luchar ¡A huevo! Vale Vale Barra report Ya no sé qué Charango velozo Órale Ah no Barra report Charango velozo Eh Kill ahora ¿Así? Gracias Ha sido report Ok Perfecto 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 Así se solucionan las cosas Easy bro Easy Una cosa que cambiaron del servidor Y me hace muy Muy feliz O sea, no O sea, está chido Que constantemente Actualice en el servidor Y sucede Que metieron mapas nuevos O sea, no sé si se dieron cuenta Pero durante todo este video En el servidor de Equa O sea, todo ha sido en el video O sea, todo el video ha sido En este servidor, ¿sabes? ¿Te imaginas hacer un video acá? Un video en este servidor Otro video en este Otro en este Otro en este Otro en este Estaría cuanto menos raro Pero bueno O sea, metieron Nuevos mapas Y muchos de esos mapas Son como que con la temática Así de que Pim, pam, pum Y caes al otro mapa O sea, a la otra isla Y los matas O sea, con la temática rush En otras palabras O sea, como que Son muy rápidos O sea, este mapa Por ejemplo Antes no lo tenía Y no sé si sea muy rush Creo que este no tiene El nivel de rush Si está volteado para allá Si está volteado para allá Dime que vas a hacer puente Dime que vas a hacer No tengo flechas No No, no, no tengo flechas No Al fin Al fin Volví a entrar al mapa En el cual había iniciado el video Por fin Lo encontré Lo encontré Aquí está La vez pasada Por subnormal Le di a la F Le di a salirme de la partida Por tanto O sea, este mapa Chequen O sea, este mapa Si es rush O sea, no es tontería y media O sea, aquí Ni siquiera necesitas hacer puente Literal Para llegar al medio Puedes Poner aquí un bloque arriba Un bloque abajo Estoy escuchando bloques Ah, no Y Y llegas al centro O sea, o sea Pones un bloque aquí Y llegas Pones un bloque aquí Y llegas Pones un bloque aquí Y llegas Pones un bloque aquí Y te matas ¡Uh! ¡Ah! 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 Proctor Por favor ¿Podría cortar esta partida Y no ponerla? Es que Es que Pues Me lagué O sea, me dio lag Y Y pues me caí sin querer ¿Lo podría quitar? ¿Qué? O sea, me estoy ¿Que no? ¿Me estoy diciendo que no? ¡No! O sea Y si te mando un saludo Tampoco No Bueno Pues bueno 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 chicos Eh Aquí me caí Porque quería dejar ganar a los demás ¡Ay! O sea Tanto Que espere Tan Y se suscribe otra persona Muchas gracias por suscribirte A ver ¿Quién fue? Vamos a hacer así Ahí, espérate No Eh Eh ¿Así? No Eh Bueno, pues Pues ya vale Un saludo al que se acaba de suscribir Muchas gracias Papure Papure Simón Así Muchas gracias Te amo y te quiero Así que nada chicos Vamos a empezar con la siguiente partida Este mapa no lo tiene nadie O sea, este mapa lo tiene Ni su madre Lo tiene el servidor De este servidor O sea, este servidor Puedo llegar Puedo llegar a la otra isla Sin que se dé cuenta Sin que se dé cuenta Sin que se dé cuenta Sin que ¡Hola! ¿Cómo estás compi? GG GG Compañero ¿Quién te mató? Tito Cubo ¿Quién te mató? Te mató Tito Cubo Te mató Tito Cubo Bueno, ya Eh Aquí Me pusieron cofres básicos ¿Verdad? No ¿Por qué? O sea, son cofres normales Se me hace que estos son cofres básicos ¿No? ¿Quién sabe? O sea, medio mundo aquí tiene rango Y todo Y todo el rollo Y me ando liando todo el pedo Bueno, les recuerdo que aquí van a tener rango Un aplauso por favor Para señor Cubo Dije uno subnormal Ay, perdón Llevaste tonterías ¿No llevaste tonterías? Concentración Y Le voy a hablar a mi hermano Por favor Ok Ahí le hablo, eh Espérame un momento Ok Ya le hablé Aquí está en el cuarto Nomás que déjenme Le paso los controles ¿Va? Eh En una partida ¿No? O sea, yo me presento Creo que ya me recuerdan Son Cubo Cubo El serio Me decían ahí por Por el barrio Disculpe por decir cosas tan Tan inapropiadas Pero No sé si me conozcan Por Cubo El ejecutivo O Cubo El hermano de Cubo O sea Yo soy él Mucho gusto Aquí voy a tratar de ganar esta partida Porque pues me dijo que Que él no ganaba ninguna Y todo el rollo Y entonces yo aquí Vamos a tomar las cosas con calma Por favor No vamos a gritar como subnormal Así se ganan las partidas No vamos a hacer cosas así De que De que viene una persona Y luego Voy a actuar como mi hermano Pero a ustedes no le digan Ya se fue de aquí En mi habitación Hacen cuenta que mi hermano Hace esto O sea, cuando llega una persona Y está aquí El vato se empieza a gritar Como subnormal Empieza Vamos a hacerle así como si fuera él ¡No! ¡No! ¡Que me viene uno! ¡Que me viene uno! ¡No! ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea Así le hace el subnormal No sé por qué le hace tan así Pero Pero El vato El vato empieza a gritar Como si eso lo fuera a solucionar todo ¿Sabes? Si no, o sea Aquí el chiste es estar serio Serio como ¡Oh! ¡Ah! ¡Que me matan! Disculpen Disculpen Es que se me salió el grito Pues porque soy hermano de Q Disculpen las molestias Si les aturdí un poquito Le podrían bajar un poquito más al volumen Eso solucionaría todo Tengo entendido Pues que entre más fuerte lo escuches Simplemente le bajas el volumen y ya está Este chico de acá Creo que le gusta eso de los volcanes y la naturaleza Y por eso hizo este Esperen Se está escuchando muy bien Ok Nos mataron No hay ningún problema Lo que dice Según los libros Dice Respira profundo Y cuenta hasta tres Eso mismo vamos a hacer en este momento Ok Ya que nos llegaron de rapiña Así que Uno Dos Me cago en tu Madre ¿Por qué carajos me vienes por la espalda y me matas? Bueno en realidad yo también hago eso Pero bueno Pero bueno ¿Saben qué? Ya estoy desesperado de perder tantas partidas Así que esta va a ser la última Y ya está Así que nada Esto ha sido todo por el video del día ¿Te imaginas que aquí terminara el video por los loles? Que o sea ¿Se imaginan que terminara un video a mitad de una partida? Y los dejara con la intriga De si en verdad gané O si perdí Bueno en realidad es como que muy lógico ¿no? O sea voy a perder obviamente Pero Estaría Estaría cuanto menos curioso ¿sabes? Cuanto menos curioso Este vato quiere visitas Quiere visitas y por eso me mata Por eso me hace el ¿Cómo se dice? El ¿Cómo se llama? La wea esta El El rush Y bueno chicos ¿Qué creen? ¿Qué Creen? O sea Me voy a dar La vuelta O sea voy a cambiar la cámara Y se van a quedar así como que ¡Wow! ¡Lol! Pero chequense En tres En dos En Uno Ahora ¡Pim! ¡Pam! ¡WTF! Aquí está el mapa de Cuba Rush O sea ¿Ven que les había dicho? O sea ¿Si les dije o no? Bueno creo que sí O sea yo quería meterme este mapa Desde que me metí al Al mure servidor Porque hagan de cuenta Que lo vi Y dijen ¡Oh no manches hay un mapa de cubo! Y yo me quería meter Y dije Vamos a meternos en corto O sea Y pum Me quise meter Y no Se llenó ¿sabes? O sea como que este mapa Está muy usado Muy Me viene uno Que me viene uno Que me viene uno Que me viene uno Que me viene uno Oye oye Calmado El vato El vato eso De las flechas Como que Te pone caliente ¿No? Tú 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 Líder Muchas gracias Por ponerme este mapa O sea es que No lo encontré por ningún lado Y el crack de este helper Me ayudó Para poner este mapa Así que muchas gracias No Ok Ok Vamos a hacerle como que Queremos foto de Si Si Claro Claro Queremos foto de Claro Claro O sea No me río No me río O sea es que no desconfíe Que no desconfíe Que bueno que te moriste Que bueno por Vauespamero A la fregada ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú también me vas a traicionar ¿O qué pedo? Órale A tu casa O me quiso empujar Creo que me quiso empujar Y lo maté ¿verdad? Perdóname Perdóname ¿Tú qué? El Vegetta Vegetta juega Skywars ¿Desde cuándo juega Skywars? Órale A tu casita compañerí No se muere Que no se muere Ahí está Gigi Gigi Me como esto Y me pongo esto Ahí está Ok Ay tú estás muy lejos Puso Puso la TNT Enfrente de él Subnormal Y no se murió Ah Yo quería que se muriera Para ponerlo al inicio Del video Pero no se murió Hubiese sido muy épico Que se muriera solo Pero no El vato El vato sabe controlar Ok Este chico aquí Está bien guapo Entonces pues por eso Vine a tomar una foto Porque yo quiero una foto Con puras personas guapas Órale De Pro 155 I love you Ok ya me voy de aquí Que no me voy Que te voy a matar Compañero Que te voy a matar Hasta luego crack Venga hasta luego Que te vaya bien Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego No en realidad No voy a terminar el video A mitad de partida Porque estoy en mi mapa Y si gano este mapa Uh 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 Si gano este mapa Me corono Pero como no tienes una idea Vale Gigi compañero G What Ah no no Si se mató Si se mató Se mató Se murió Si Quien me dio una poción Creo que fue el helper A ver Hola ¿Dónde? O sea escucho personas Acá está Acá está Ah mira ¿Eres suscriptor? A ver Tómate la foto Eres el último No te va a dar falta Taylor Taylor Y tú eres Toby Ok Toby Vamos a pelear Pelear el uno Hola No te encontraba Vaya Te andaba buscando compañero Te andaba buscando ¿Cómo estás? Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Espérate Espérate Vamos a ponerlos acá ¿Qué hacemos? Hacemos esto así Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Ya nerviosos Ustedes tranquilos Ya nerviosos No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toby Ven Y sécame Ven Y sécame Ahora Ahora Sécame Quítame esta lava Quítamela Ahora Ahora No, no, no Así no Ponme agua Si no me pones agua Te voy a matar Ok Te lo advertí Te lo advertí Bueno voy a agarrar Estas cositas de aquí Voy a agarrar estas cositas Y te lo advertí ¿No? O sea yo te dije Si no me secas Te voy a matar ¿No? Yo dije eso Así que Vamos a cumplir ¿No? Vamos a cumplir Nuestra promesa Pero Tranquilo Tranquilo Oye, oye Ah gracias Gracias Eso estaba buscando Ok Ok Te vas a arrepentir De no haberme puesto agua Te vas a arrepentir Pero como no tienes una idea Compañero Tengo una espada mejor ¿Dónde está? Caño El vato desaparece ¿Sabes? Acá de la nada Está en Rusia el vato Y de la nada Está en China Y luego se pasa a Europa Y se pasa por Por México Nueva Zelanda Y todo el pedo O sea tiene más manzanas de De noche Manzanas de noche Claro Manzanas de ¿Cómo se llaman estas weas? Voy a manzanas de De ahora que no me mates 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 Toma En la cara Por no secarme GG No me vengan a hacer No me vengan a hacer No me vengan a hacer rapilla Por favor No me vengan a hacer rapilla Por favor Tranquilidad Tranquilidad Vale Tranquilidad Y luego acá Todos emocionados En el chat ¿Sabes? Digo que ¡Hala fregada! ¡No manches! ¡Qué pro! Bueno, bueno Vamos a ir para afuera Vamos a ir para afuera Y vamos a controlarnos ¿Ok? 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 ¿Dónde está el que falta? El que falta Eh... ¿Dónde? ¡Tyler! ¡Tyler! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde se fue el vato? No me digas ¿Todavía está adentro? No, está saliendo, ¿no? Acá está Hola, ¿cómo estás compi? ¿Cómo estás compi? ¿Estás feliz? Yo también estoy feliz de verte compañero A ver, vente para acá Te quiero aquí De aquí hacemos el 1 vs 1, ¿va? Aquí hacemos el 1 vs 1 Vale Se comió una manzana, eh Se comió una manzanilla No tengo manzana, pero bueno ¿Sabes qué tengo? Su corazón Y con su corazón Te voy a matar Su corazón tiene forma de espada Su corazón ¡Ajá! 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 ¿Sabes qué? Pues GG Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Están subiendo más y más suscriptores WTF O sea, ahorita Hace un segundo Era un suscriptor que estaba acá arriba Y ahora voy a tener que hacer esto así Para que se vean todos, ¿sabes? Así que nada, chicos Yo soy Cubo Si te gustó este tipo de videos O sea, que yo Así grabando normalito Haciendo el subnormal Trayendo a mi hermano Y tú esa wea Deja tu like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas ¿Por qué? Porque yo te quiero Y te querré por siempre Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Recuerda Que vas a tener Premium O el que diga El rango VIP El día sábado y domingo O sea, el día hoy y mañana Cuando se subió este video Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Hasta luego Y si te quedas hasta el final Pon hashtag Hashtag Yo que sé Aquí que tengo Hashtag Galleta Pon hashtag galleta Si te quedas hasta el final Bye Bye